¡Aún Valencia! ¡Viscal Valencia! ¡Es el millón! ¡Aún Valencia! ¡Viscal Valencia! ¡Es el más lector! ¡Unís con siempre! ¡Valencianistes! ¡Eseguiré! ¡Ya, banana! ¡Banana! ¡Vivirlo! 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 ¡Qué bueno baila usted! ¡Me dice el que me ve! ¡Yo no puedo parar! ¡Bailo ska! ¡Ska! ¡Ska, banana! Si ella no marcha bien Siempre podré tener Noches para bailar ¡Bailo ska! ¡Aun Valencia! ¡Valencia! 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 ¡Valeren... ¡Val... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!